Aquí con la información porque Ariane León integró la selección de gimnasia artística que ganó 15 medallas en el sudamericano de Bolivia. Nuestro deportista continuará su entrenamiento para seguir así ganando trofeos para el país. Quedamos terceros en el sudamericano de mayores, Cochabamba, gimnasia artística. Y nada, fue un bonito campeonato y estuvimos alentándonos desde a pocos y pudimos sacar el resultado, estar dentro de los tres primeros. ¿Cuándo salieron de acá pensaron en este podio o por ahí iban con una expectativa aún más baja? No, siempre estamos con la mentalidad de estar dentro de los tres primeros y ese año se logró. El 2012 también estuvimos dentro de los tres, pero el 2013 no. Entonces estábamos con ese clavo, ¿no? Y lo sacamos. En tu caso, ¿participaste en algunas categorías, modalidades especiales o cómo es que se desarrolla el torneo? Sí, competí en arzones, barras, suelo y anillas. ¿Individualmente cómo te fue? Fue bien, logramos pasar a finales y lo más importante fue el resultado por equipo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer de acá en adelante para que no se pierda, no se quede en el olvido de un tercer lugar? Nada, entrenar más. Ahora con el gimnasio nuevo en la Viena, esperamos sacar mejores resultados.